Muchas veces los niños quieren estar más en la escuela que en su casa, por los problemas que hayan. Decimos, madre mía, ¿cómo hemos pasado? ¿Cómo hemos vivido estos tantos meses? Sí va a haber un atraso, ya está el atraso. Pero ojalá que cuando regresemos el compromiso sea verdadero. Yo escuchaba que la tele decía que esto nos iba a dar la oportunidad de ser mejores y que íbamos a cambiar. No hemos aprendido. No. 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 Gracias por ver el video.